¡Suscríbete! La justicia encuentre el expediente de Mauro, que hace como 10 años que está preso. Verano del 98, año 2030. Violeta mantiene la fe y los abogados le aseguran que la libertad de Mauro es cuestión de días y para colmo es de calor que no afloja. Verano del 98, año 2060. Finalmente, Violeta consigue liberar a Mauro, pero al salir de la cárcel, es arrastrado por la lava volcánica. Violeta y Bruno sobreviven a la radiación, se enamoran y emigran a Júpiter, donde por fin conocen el invierno.